El llamado que Dios nos hace Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el superio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Y quiero hablar en este día de un mensaje con respecto a un llamado que tenemos todos como individuos, como personas en este mundo. En aquellos días quiero decirle que los hebreos estaban en demasía multiplicaciones, se estaban multiplicando sobremanera y Faraón había dado la orden de que se matara todo varón, hablando de Moisés lógicamente en éxodo. Y aquí hace una reseña, el libro de hebreos en el capítulo 11 con respecto a los sucesos de aquel tiempo. Y yo veo como el diablo persigue el nacimiento de toda criatura, por eso en muchos estados, en muchos países, en muchos lugares, en muchas ciudades se ha legalizado el aborto. Porque sabe el diablo que dentro de esos muchachitos que van a nacer hay muchachitos que traen una misión, que traen un llamado que específicamente Dios ha puesto en el vientre de algunas madres para que pues obedezcamos sus mandamientos, sus preceptos que Dios ha estipulado. Y lo que hace el diablo es tratar siempre de matar todo lo que Dios quiere sembrar, no solamente en los vientres de las mujeres, sino en los anhelos, en los sueños de nosotros. Pero es importante ver, amado hermano, cómo Dios preserva la vida de sus escogidos. Es importante ver cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, no importa qué arma levante el diablo contra nosotros, siempre tendremos un lugar en el corazón de Dios. No importa usted cómo se llame, no importa usted en qué familia haya nacido, cómo se apellide, en qué circunstancias haya nacido, en una casa de cartón, en una casa elegante, en una clínica de barrio o por una partera de barrio. Pero a lo mejor naciste en el mejor hospital del Paso, Ciudad Juárez o alguna ciudad. Y yo quiero decirte que tienes un llamado específico de Dios, que Dios ha tenido cuidado de formarte en el vientre de tu madre para hacer de ti una persona de beneficio, una persona con visión, una persona con anhelos, con sueños. Pero hay alguien interesado también, así como Dios se interesa en hacerte crecer, en que te desenvuelvas dentro del Evangelio, en que te desenvuelvas y crezcas en el conocimiento y la gracia de Jesucristo. Hay un personaje llamado Satanás que también está interesado en truncar tus sueños, en truncar tus anhelos y la misión que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que no importa lo que se levante en contra de nosotros, cuando Dios ha puesto su mirada en nosotros, Él hará cumplir su voluntad. Él hará que todo lo que esté pasando nos sirva, será como beneficio para que nosotros seamos mejores hombres, para que nosotros seamos mejores hijos, para que seamos mejores esposos, para que seamos mejores cristianos y que seamos mejores predicadores de la palabra de Dios. En aquel tiempo yo veo a un Moisés que, gracias a Dios, que su vida fue preservada de una manera sobrenatural. Si usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta al principio cómo Dios tuvo cuidado de Moisés. Y Moisés, que significa sacado del agua, nos enseña que todos, absolutamente todos, debemos de honrar a Dios y saber de que Él tendrá cuidado de nosotros porque quiere que hagamos algo en esta vida. No nacimos para ser futbolistas, podemos desarrollar los dones, podemos desarrollar los talentos, pero a veces como que nos enfocamos más en desarrollarnos como futbolistas que como cristianos, que como hombres que decimos que creemos en Dios. Y es ahí donde se truncan muchas de las vidas de nuestros jóvenes por causa de entrar en un espíritu fanático, en un espíritu de desconocimiento. Yo anoche les decía en la iglesia que el Señor dice en su palabra que su pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque le falta sabiduría. Y sabe una cosa, en la ignorancia no es que no sepas nada, la ignorancia es que sepas qué hacer y lamentablemente no pongas en práctica lo que Dios quiere que hagas conforme a su voluntad. El pueblo de Dios en aquel tiempo cuando Dios escribió esto a través del profeta, les decía, ustedes están pereciendo porque quieren. El pueblo de Dios sabía las leyes, el pueblo de Dios sabía lo que Dios quería, pero ¿qué estaban haciendo? Dándole una mala interpretación de la palabra de Dios, una mala interpretación de la voluntad de Dios. Y esto precisamente es lo que está pasando en muchos de los muchachos, en muchos de los creyentes en estos tiempos. No es que seamos ignorantes porque no sepamos nada, sino porque no estamos dándole la verdadera interpretación a la voluntad de Dios. Dios proveerá siempre de conocimiento, de sabiduría, aquel que ha sido llamado. Tú y yo tenemos un llamado para ser líderes, para ser diferentes. Dios nos ha capacitado con su espíritu, Él ha dejado su espíritu para que no tengamos excusa y que le digamos, es que yo no tuve escuela, es que yo no fui a esto, es que yo no tuve aquello. Por eso Dios dice, yo voy a enviar al Consolador, Él los va a guiar a toda verdad, los va a enseñar a toda justicia. Él va a traerles la revelación de Jesucristo, que es el Dios encarnado, para que ustedes sepan el propósito de su vida. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para jugar fútbol? Bueno, el fútbol es parte del crecimiento como personas que tenemos. Dios no nos llamó tampoco, mi amado hermano, a que seamos empresarios y todo eso. Eso viene como consecuencia de buscar a Dios. Cuando nosotros sepamos realmente el propósito del llamado de Dios por el cuidado que Él ha tenido desde que te formaste en el vientre de tu madre, entonces vas a empezar a desarrollar en ti lo que Dios ha querido desde un principio, desde el momento en que tu corazón empezó a latir. Todos, mi amado hermano, necesitamos buscar el propósito de Dios, la voluntad de Dios y descubrir para qué hemos sido creados. Si fuimos creados simplemente para practicar uno o varios deportes, o fuimos creados para qué. La Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. Fuimos creados porque Dios se place de crear al humano y hacerlo a su imagen y semejanza, para que su gloria sea expresada a través de la boca de los hombres, a través de la vida de los hombres, a través de los pensamientos de los hombres. Y cuando el hombre alcanza el éxtasis, cuando el hombre alcanza la realización de los sueños por descubrir la voluntad de Dios, entonces es cuando tiene propósito su vida, es cuando tiene un valor su vida. Todos hemos sido llamados para ser bendecidos. Todos hemos sido llamados para alabar el nombre del Señor antes que todas las cosas. Dios no está buscando buenos predicadores, Dios no está buscando buenos futbolistas, Dios no está buscando hombres ricos, lo que está buscando es el corazón de nosotros. Y la pregunta sería, ¿a quién le hemos entregado el corazón? ¿A quién le hemos dado el corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde esté el tesoro tuyo o lo que tú quieres más, ahí va a estar tu corazón. Si tu corazón no está en obedecer a Dios, si tu corazón no está en agradar a Dios, entonces déjame decirte una cosa. Párate en el camino y vuelve a la senda antigua y dile al Señor, Señor, no sabía mi propósito o me he perdido de mi propósito, quiero que endereces mi brújula, quiero que me pongas en coordinación mis pensamientos y quiero que mi corazón se llene de tu voluntad para poder agradarte. Ese es el propósito, el propósito de Dios pues, es de que tengamos en nuestro corazón a Dios como la prioridad, a Dios como la dependencia total, a Dios como el proveedor sustentador y ser agradecidos con Dios. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, no importa que religión profeses, no importa que seas ministro o que no lo seas, Dios tiene cuidado de ti, preservó tu vida para que le des tiempo a Él. ¿Sí? Si en este día no sabías que tú tienes un propósito específico y que tienes un lugar en el corazón, Dios te está llamando y te dice, yo estoy a la puerta, solamente ábreme tu corazón, solamente dame la oportunidad para que descubras por qué te crié. ¿Sí? En este día si hay alguien que no conoce a Cristo, lo invito para que haga una reconciliación con Dios o para que se entregue a Jesús, que le entregue su corazón. Usted que me está viendo en este video, en este programa televisivo, le quiero decir que Jesucristo lo ha criado con propósito específico, usted no está aquí por casualidad, si usted nació por motivo de que quizás su madre haya sido violada, ultrajada y en esa situación salió embarazada su madre, y usted a lo mejor se dio cuenta y siente coraje, déjeme decirle que si Dios le permitió vivir, si Dios le permitió estar hasta este momento, es porque a Dios le interesa. Y si usted está interesado, dice el Señor, ven, yo te recibo, porque el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle a Dios, Señor, he descubierto mi propósito. Mi propósito es de adorarte, de bendecirte, y te doy gracias porque enviaste a Jesús a la cruz para que yo encontrara mi propósito. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, pide perdón a Dios y dile, Señor, te pido perdón porque estaba extraviado. No sabía el motivo, no sabía el propósito, pero hoy afirmo mi fe en Ti, hoy confirmo mi fe en Ti, me entrego a Ti, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y te pido, Dios, que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida, y prometo con Tu ayuda, servirte, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Denle un aplauso a Dios, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén.